¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de mi viejo de canales Espero les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción es una canción muy muy sencilla de tocar Y para esta canción solamente ocupamos primera, segunda y tercera Ok, para esta canción ocupamos como acordes el acorde de Fa sostenido mayor Ok, ocupamos un Do sostenido 7 Ok, un Si mayor Y ocupamos el acorde de Fa sostenido mayor 7 Ok, lo cual será como una preparación, ok, está aquí Ok, son los únicos acordes que ocupamos y la canción está muy muy sencilla de tocar Ok, en este video no te pude tratar acá en mi lado derecho Pero no te preocupes, en caso de que no conozco los acordes te enseño a posicionar cada acorde en este mismo video Ok, y en caso de que es un poco más avanzado, que ya conoces cada acorde muy bien Te pongo el tiempo exacto a lo cual puedes hacer antes del video para que no tengas que ver cada posición En caso de que ya las conozcas, ok Y bueno, acerco mi cámara para poder mostrarte primero lo que sería cada posición de cada acorde Pues ya como lo acabo de mencionar, ok, acerco mi cámara Bueno, aquí ya tengo mi cámara y bueno, ok ¿Cómo comenzamos? Primeramente comenzamos con las posiciones de acorde, ya como lo mencioné Primeramente comenzamos con el acorde de Fa sostenido mayor, ok Un acorde muy muy sencillo de posicionar y es este de aquí ¿Cómo se posiciona? Ok, hacemos cejilla con el dedo índice pero solamente de dos cuerdas, ok En caso de que seas un poco más avanzado puedes adelantar el video al minuto que estés viendo en este momento Ok, muy bien, entonces va Fa sostenido mayor, este de aquí ¿Cómo se posiciona? Dedo el índice en el segundo traste, ok Tocará dos cuerdas, ok, la segunda y la primer cuerda, ok, de esta manera Luego nuestro dedo, el medio en el tercer traste, en la tercer cuerda Y luego nuestro dedo, el anular en el cuarto traste, ok Uno, dos, tres, cuatro, en la cuarta cuerda Y este es el acorde de Fa sostenido mayor, ok Muy muy sencillo de posicionar Ok, pasamos ahora a lo que sea el acorde de Fa sostenido mayor, siete Que lo usaremos como preparación y es este de aquí Te enseño a posicionar dos, ok, te enseño este Va Hacemos cejilla con el dedo índice en el segundo traste Y tocaremos cuarta, tercera, segunda y primer cuerda de esta manera, ok Esas cuatro cuerdas con el dedo índice Y luego ponemos nuestro dedo, el medio, en el tercer traste, en la tercera cuerda, ok Y ahí tenemos el Fa sostenido mayor, siete, como preparación, ok Esa es una manera, te enseño la otra manera La otra manera sería así ¿Cómo se posiciona? Ok, hacemos el mismo procedimiento Ok, acumulamos el acorde de Fa sostenido mayor, ok El que ya te mencioné Ok, lo posicionas Y ahora te enseño cómo posicionarlo ¿Por qué? Porque ya sabes cómo se posiciona Aquí lo acabamos de ver Y solamente le añadimos el dedo, el meñique, en el quinto traste, ok En la segunda cuerda, ok Y ahí tenemos la preparación ya Lo cual sería ahora un Fa sostenido mayor, siete, ok En sí, este dedo, pues no lo puedo poner ahí ¿Por qué? Porque ya está muteando la segunda cuerda Pero pues igual déjalo ahí Ok, no afecte nada Y ahí tenemos la preparación lista Ok, perfecto Pasamos ahora a lo que sería el acorde de Do sostenido mayor, siete Este acá Y cómo se posiciona Ok, ahí te va Dedo, el índice, en el segundo traste, en la segunda cuerda Dedo, el medio, en el tercer traste, en la cuarta cuerda Dedo, anular, en el cuarto traste, en la quinta cuerda Y acá vamos con el dedo, el meñique, también en el cuarto traste Pero ahora en la tercera cuerda, ok Y ahí tenemos lo que sería el acorde de Do sostenido siete, ok Es mayor Muy bien Y pasamos por último a lo que sería el acorde de Si mayor Este acá Ok, aquí Pueden haber confusiones Mira, el Si mayor El común en guitarra es este Ok, Si mayor Se posiciona así Hay gente que lo posiciona así Y también hay personas que lo posicionan acá Ok, Si Es Si mayor Este Este Y también este Son Si mayor, ok Pero te enseño a posicionar de esta manera el Si mayor ¿Por qué? Porque vamos a tocar una canción más ranchera, ok Una canción que más se acerca al género del regional Ok Entonces para posicionarlo y que suene muy bien la canción Tenemos que posicionar el acorde de Si mayor de esta manera ¿Cómo se posiciona? Ok, dedo, el índice en el segundo traste En la quinta cuerda Y luego nuestro dedo, el meñique en el cuarto traste Haremos aquí ya con él En la tercera, segunda y primer cuerda, ok En el cuarto traste, de esta manera Y ahí tenemos ya lo que sería el acorde de Si mayor Está muy muy sencillo de posicionar, ok Simplemente tocamos así Y ya tenemos el acorde de Si mayor En si este acorde parece como si no tocara nada, ok ¿Por qué? Porque se mide la mano simplemente así Ok, pero no Hay que tener en cuenta que estamos tocando el acorde de Si mayor, ok Ahí está Muy bien Ya tenemos cada posición de cada acorde Y pues bueno Ahora pasamos a lo que sería el rasgue Lo cual está muy muy sencillo de tocar el rasgueo, ok ¿Cómo es el rasgueo? El rasgueo es de esta manera Para hacer el rasgueo en Fa sostenido mayor Sería cuarta Abajo Arriba Levantamos anular Como lo hacemos en todas las canciones Estocamos quinta Y abajo arriba Ok, me acerca un poquito la cámara Y lo que hago simplemente es hacer Cuarta Abajo Arriba Quinta Abajo Arriba Cuarta Abajo Arriba Quinta Abajo Arriba Ok Y ahí tenemos ya lo que sería el rasgueo en Fa sostenido mayor Ok Para hacer el rasgueo en Fa sostenido mayor Siete sería de esta manera Quinta Abajo Arriba Levantamos el anular Sexta Abajo Arriba Ok Queda de esta manera Quinta Abajo Arriba Sexta Abajo Arriba Quinta Abajo Arriba Y sexta Abajo Arriba Ok Para hacer el rasgueo en la corda de Si mayor Acá será Quinta Abajo Arriba Ok Sexta Abajo Arriba Aquí levantamos el dedo El índice Ok En el mismo trazo solamente cambiamos de cuerda Quinta Abajo Arriba Sexta Abajo Arriba Quinta Abajo Arriba Y sexta Abajo Arriba Ok En el acorde de Fa sostenido mayor siete También se puede Va a ser lo mismo Ok Va a ser cuarta Cuarta Abajo Arriba Y quinta Abajo Arriba Ok Pero pues en el acorde este En el acorde de siete Pues no alcanzaremos mucho a dar lo que sería el rasgueo de una forma completa Ok Porque pasaremos rápidamente ya el cambio de acorde Ok No es como que lleva una secuencia exactamente ahí del rasgueo Ok Pero pues bueno igual sería igual que en Fa sostenido mayor Muy bien También otra cosa que le puedes dar ahí referente al rasgueo Es darle puro rasgueo Ok No meterle como el bajo Yo acostumbro a mí me gusta meterle mucho el bajo ¿Para qué? Pues para darle un poco más del sonido Más ranchero Ok Lo cual pues sería como lo acabamos de ver Ok Pero pues bueno también te voy a dar el otro rasgueo Lo cual es pues sin bajo Ok Es lo mismo pero pues sin bajo Ok Pues si varía un poco el sonido En caso de que es un poco más principiante Pues obviamente se te va a facilitar más hacer el rasgueo sin hacer bajo Ok ¿Cómo sería ese rasgueo? Ese rasgueo en Fa sostenido mayor sería Abajo Dos abajo Dos arriba Y abajo arriba Ok Para hacer el rasgueo en acorde de dos sostenido mayor Siete Pues será igual Dos abajo Dos arriba Ok Y abajo arriba Para hacer el rasgueo en acorde de lazos de si mayor Perdón Pues como será Acá será Ok Dos abajo Y este es el rasgueo Ok Aquí suena un poco más diferente ¿Por qué? Porque como te lo dije Este es el si mayor de mazma ranchero Ok Pero pues si le quieres meter un poco Si quieres hacer ese rasgueo Pues también lo puedes dejar con el si mayor El de acá Ok Vas a ver que va a sonar bien De esta manera Ok Pero pues bueno Si ya te lo dejo a ti Y yo Ok En este video Yo estaré repasando la canción Con el rasgueo que te di primero Ok El del bajo Ok Lo cual suena mejor Suena mejor Pero pues bueno Igual ya te lo dejo a tu criterio Y pues ya tú decís lo que le quieras dar Pero para mí suena mejor el de bajo Ok Pero pues bueno Igual cualquier duda Me la puedes escribir aquí En la caja de los comentarios Y ahora sí pasamos rápidamente A lo que sería la parte de la introducción Ok Muy bien Aquí ya tengo mi cámara Y como te lo dije Comenzamos primeramente Con la parte de la introducción Ok Esta canción Está muy muy sencilla de tocar Hay adornos Que lo puedes meter ahí Pero pues yo te lo enseño Sin adornos Ok De repente estaré tocando Yo adornos ahí Y si los quieres tomar Los puedes tomar Ok Si eres muy principiante Los puedes omitir Y vas a ver que va a sonar bien Pero pues que mejor Que meterle unos cuantos adornos A la canción Para que no escuche Todo así Todo igual Ok Unos pequeños adornos ahí No sé Ok Muchos adornos Le puedes meter a esta canción Para que suene mejor Ok Igual si quisieras Quisiera como otro video más Explicando adornos Que lo puedes meter Le puedes meter No sé Hay muchas maneras Unas pasadas Pues unos deldices Le puedes meter ahí Para que suene un poco mejor Igual pues yo te enseño A tocar cada acorde Y en caso de que seas un video Tipo así Me lo puedes escribir Aquí en los comentarios Ok Bueno Parte de la introducción ¿Cómo comenzamos? Arrancamos en un Si mayor Ok Luego de ahí tocamos El acorde de Do sostenido mayor 7 Luego pasamos A un Fa sostenido mayor Regresamos al Do sostenido mayor 7 Caemos nuevamente al Si mayor Y acabamos en un Fa sostenido mayor Ok Recuerda que como lo hago yo en todos mis videos Siempre acostumbro decirte Toda la secuencia De acuerdos que vamos a ocupar Ok Pero pues no pienses que no explique Recuerda que siempre lo hago así Y luego pues te la vamos a tocar con la guitarra Seguimos la canción Y te voy diciendo el cambio De acuerdos que vamos utilizando poco a poco Ok Toco la intro para que puedas ver como suena Y te voy diciendo el cambio De acuerdos que vamos utilizando Ok Y comenzamos la intro de esta manera En el acorde de Si mayor Si mayor Do sostenido 7 Y Fa sostenido mayor Ok Estamos en la intro Do sostenido 7 Si mayor Y Fa sostenido mayor Ok Ok Y ahí arranca ya lo que será Aparte del verso Y el verso pues está muy muy sencillo de tocar Ok Por eso recuerda que es muy muy importante Que conozcas la primera Segunda Y tercera de cada acorde Ok ¿Por qué? Porque eso te abre las puertas Para poder tocar Para poder tocar cualquier canción ranchera Ok Por eso es muy muy importante Que para ti que es eso Muy bien Entonces pues ya tenemos la parte de la introducción Está muy muy sencilla de hacer Y lo vuelvo a explicar Por última vez Ya para pasar a la parte del verso Ok Entonces ¿Qué hicimos en la intro? Si mayor Luego Do sostenido 7 Luego Fa sostenido mayor Regresamos al Do sostenido 7 Caemos al Si mayor Y acabamos en un Fa sostenido mayor Ok Ya tenemos la intro completa Tocamos nuevamente la parte de la introducción Para que pueda ver nuevamente como quedó Y te digo el cambio de acorde Y comenzamos en Si mayor la intro Si mayor Do sostenido 7 Y Fa sostenido mayor Ok Do sostenido 7 Y Si mayor Y acabamos en un Fa sostenido mayor La intro Ok Y ahí tenemos ya lo que sería la parte de la introducción Ok Recuerda que cualquier cosa Lo que sea Me la puedes ir escribiendo de una vez Aquí en la caja de los comentarios Y con gusto puedo responder tu comentario Ok Por eso no hay ningún ningún problema Muy bien Pasamos a lo que sea la parte del primer verso Y el segundo verso Ok Quiero dejar bien claro que Vamos a ocupar una nueva secuencia Ok Pero Y la secuencia Si está un poco larga Y si llevamos unos cambios ahí Son más otros cambios Pero pues igual Estaremos yendo poco a poco Para no confundirnos Ok Va Dividiré la secuencia Para que no se oigan tantos acordes Ok Y luego pues juntamos toda la secuencia Para que puedas ver como nos quedó Ok Comenzamos la secuencia Primer verso Arrancamos en un Fa sostenido mayor Luego un Do sostenido siete Regresamos al Fa sostenido mayor Y luego lo convertimos en un Fa sostenido mayor siete Ok El que ya sabíamos hacer Y quedamos al Si mayor Ok Vamos a tocar hasta ahí Te digo la secuencia de acordes Paramos Y te digo lo que le sigue Ok Y va nuevamente Comenzamos Primer verso Fa sostenido mayor Luego un Do sostenido siete Regresamos al Fa sostenido mayor Lo convertimos en un Fa sostenido mayor siete Y quedamos al Si mayor Ok Tocamos esta parte Te digo el cambio de acorde Paramos Y te digo lo que le sigue Ok Y comenzamos Primer verso de esta manera Un Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Do sostenido siete Y Fa sostenido mayor Ok Vamos bien Fa sostenido siete Y Si mayor Ok Hasta ahí nos quedamos En el acorde de Si mayor Muy bien Después toco el acorde de Si mayor Todavía sigue la secuencia Ahora pasamos al acorde De Do sostenido siete Caemos al Fa sostenido mayor Regresamos al Do sostenido mayor siete Y acabamos en el acorde de Fa sostenido mayor Y acabamos en el acorde de Fa sostenido mayor Mira Ese tipo de música son muy muy sencillos de tocar Y si hay muchos cambios Pero son cambios muy muy sencillos de hacer ¿Por qué? Porque como te digo simplemente es primera, segunda y tercera Ok Tiene muchos cambios Pero pues son acordes que son muy pocos acordes ¿No? Y pues está muy muy sencillo de tocar Y pues simplemente consta de esos tres tonos Ok Nos quedamos en Si mayor De ahí tocamos otra vez como te dije hace rato El Do sostenido siete Y luego pasamos a un Fa sostenido mayor Regresamos al Do sostenido siete Y acabamos en Fa sostenido mayor Ok No te me revuelvas Y recuerda que yo ya tocaré todo el primer verso Para que puedas ver como nos quedó Ok Arrancamos a partir del Si mayor Y suena así Si mayor Do sostenido siete Y Fa sostenido mayor Do sostenido siete Y Fa sostenido mayor Ok Y ahí tenemos ya lo que sería Pues ya todo completo De la parte del primer verso Y se repite exactamente La misma secuencia Que ya tenemos en el segundo verso Ok Mira Toco para que puedas ver Como nos quedó Todo el primer verso Y te digo todo el cambio de acorde Que estábamos utilizando en el primer verso Para que puedas ver Como nos quedó Y pues te digo el cambio de acorde Que estamos utilizando Ok Y suena el primer verso Completo de esta manera Te debe sonar así Y en caso de que no Me lo puedes escribir Aquí en la caja de los comentarios Aquí se me está cayendo la cámara Juegos aquí un poquito para acá Porque el cable no me deja aquí Ok Bueno Entonces toco toda la parte Del primer verso Para que puedas ver como nos quedó Y te digo el cambio de acorde Y comenzamos de esta manera Fa sostenido mayor 2 sostenido 7 Y fa sostenido mayor Ok 7 Y si mayor Ok 2 sostenido 7 Y fa sostenido mayor 2 sostenido 7 Ya estamos en fa sostenido mayor Ok Y ahí tenemos Pues ya lo que sería El primer verso Y está muy muy sencillo de tocar Como te digo Recuérdalo bien Solamente pues Si quieres apuntarlo Puedes apuntar la secuencia Pues ya tiene escrita Ok También se vale Ok Pero pues también recuerda Que es bueno memorizárselo Y bueno Pasamos a lo que sería El segundo verso Y segundo verso Es exactamente igual Que el primero Es exactamente igual Es el mismo tempo Y es exactamente Los mismos acordes Ok Mira Te digo toda la secuencia Nuevamente Te digo todos los acuerdos Completos Ok Y te digo Pues te voy a hacer Toda la secuencia Se va a escuchar Como si fueran muchos acordes Pero pues va a ser La secuencia que ya conocemos Simplemente te la vuelvo A explicar En caso de que la quieras apuntar O algo que se te pasó ahí Ok Nuevamente Segundo verso Ocupamos los mismos acordes Y comenzamos en un fa sostenido mayor Luego un do sostenido 7 Regresamos al fa sostenido mayor Lo convertimos en fa sostenido mayor 7 Ok Y luego pasamos a un si mayor Luego un do sostenido mayor 7 Caemos al fa sostenido mayor Regresamos al do sostenido mayor 7 Y acabamos en fa sostenido mayor Ok Y pues ya tenemos también Pues ya toda la secuencia completa Como te digo Ahorita te dije ya Toda la secuencia de acordes Si Se escucha como si fueran muchos Pero es algo que ya conocemos Es algo que ya sabemos hacer Ok Toco la segunda parte de la canción Para que pueda ver como suena Y espero que suene exactamente igual que a mi Y segundo verso suena de esta manera Fa sostenido mayor Ok Fa sostenido mayor 2 sostenido 7 Y fa sostenido mayor Ok 7 Y si mayor Ok 2 sostenido 7 Y fa sostenido mayor 2 sostenido mayor 7 Y acabamos en fa sostenido mayor Ok Y ahí arranca ya lo que sería la parte del coro Por la cual está muy muy sencilla De hacer la parte del coro también Ok Mira Ya tenemos lo que sería la parte de la intro Primer verso Y segundo verso Ya todo completo Ok Mira Que es lo que haré Toco todo como quedó O sea ya toda la secuencia De el primer De la parte de la intro Primer verso Segundo verso Junto todas esas tres partes Para que puedas ver ya como nos va sonando la canción Y espero te suene exactamente igual que a mi También como dije hace rato Recuerda Le puedes meter Yo le estoy metiendo el rasgueo con bajo Ok Pero si quieres también le puedes meter el rasgueo Lo cual ya te di Que también es Ok Y pues también va a sonar bien Pero pues a mi me gusta más tocar la canción con bajo Ok Para que Pues para darle más el estilo Ok Más ranchero Ok bueno Entonces tocamos todo Para que puedas ver como nos quedó ya todas las tres partes Y pues espero te suene exactamente igual que a mi Y comenzamos desde la parte de la introducción Ok Y suena así En si mayor Desde la intro Si mayor Dos sostenidos siete Y fa sostenido mayor Ok Dos sostenidos siete Y si mayor Y fa sostenido mayor Ok Fa sostenido mayor Dos sostenidos siete Y fa sostenido mayor Ok Fa sostenido mayor Fa sostenido siete Si mayor Dos sostenido siete Y fa sostenido mayor Dos sostenido mayor siete Y acabamos en fa sostenido mayor Ya tenemos el primer verso Ok Segundo verso igual Dos sostenido siete Y fa sostenido mayor Ok Fa sostenido mayor Siete Y si mayor Ok Dos sostenido siete Y fa sostenido mayor Dos sostenido mayor Siete Y fa sostenido mayor Ok Ya tenemos pues todas esas partes con la guitarra Y pues está muy muy sencillo tocar Y es solamente que en ti Que pues lo sigas practicando Ok Pues también recuerda que cualquier otro día Me la puedes escribir en los comentarios Pero también recuerda que puedes regresar el video Y volver a repetirlo para que puedas ver nuevamente la secuencia Ok Muy bien Bueno Ahora pasamos a lo que sería la parte del coro La cual está muy muy sencilla de hacer Ok Coro Te digo toda la secuencia Y está muy muy sencilla de hacer la parte del coro Ok Acabamos el segundo verso en fa sostenido mayor Ok Para la parte del coro Lo vamos a convertir en un fa sostenido mayor siete Ok O sea preparación Se llama fa sostenido mayor siete Ok Preparación Prepa Y luego de ahí pasamos a un si mayor Ok Luego un do sostenido mayor siete Ok Pasamos a un fa sostenido mayor Y luego hacemos Do sostenido mayor siete Y acabamos en un fa sostenido mayor Ok Yo ahorita hice el adorno Como te digo Puedes meter un adorno ahí En este video no lo explicaré ¿Por qué? Porque este video sí va a ser muy muy largo Explicando cada adorno que le puedes meter Pero pues si lo quieres Más o menos ahí verlo Queda más o menos así Igual si quieres que haga un video Explicando adorno Me lo puedes dejar también aquí en los comentarios Ok Pero bueno Hacemos el do sostenido mayor siete Y acabamos por último En el acorde de fa sostenido mayor Ok Ya tenemos todo el coro completo Está muy muy sencillo de hacer Y lo vuelvo a explicar Para que no te den ninguna duda Parte del coro Convertimos un fa sostenido mayor siete O sea preparación Prepa Y luego de ahí pasamos A un si mayor Luego un do sostenido mayor siete Luego fa sostenido mayor Regresamos al do sostenido mayor siete Y acabamos en el acorde de fa sostenido mayor Ok Y ya tenemos todo el coro completo Toco el coro para que pueda ver como suena Y el coro suena de esta manera Ok Fa sostenido mayor siete Si mayor Ok Si mayor Do sostenido siete Y fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Do sostenido mayor siete Ya acabamos en fa sostenido mayor Ok De ahí pasa el intermedio de la canción Y el intermedio es exactamente igual que la parte de la introducción Es un necesario explicarlo ¿Por qué? Porque solo nos unimos acuerdos Y que podemos parar la parte de la introducción Ok Toco nuevamente la parte del coro Para que puedas ver otra vez como quedó Y espero te suene exactamente exactamente igual que a mí Y va nuevamente Parte del coro Lo toco nuevamente Y te digo el cambio de acorde Ok va Fa sostenido mayor siete Si mayor Ok Nos quedamos en si mayor un tiempo Si mayor Do sostenido siete Y fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Do sostenido siete Terminaba silbando con mucho orgullo Y acabamos en fa sostenido mayor Intermedio Como la parte de la introducción Ok Está muy muy fácil intermedio Parte de la intro Ok Pues bueno ya tienes también intermedio en la canción Ok Ahí tenemos la canción completa Y como te digo Pues una canción sencilla de tocar Si lleva más o menos cambios ahí Si lleva sus cambios ahí Y sus pequeñas cosas como cabezas como continúo Pero pues recuerda que está muy muy sencillo Porque simplemente es primera Segunda y tercera Pero te recomiendo que Practiques eso de todos los acuerdos Ok Y vas a ver que te ayudará muchísimo Ok Esta canción es que la cuerda cabezas Que suena con la cuerda de fa sostenido mayor Y ya tienes tu canción completamente terminada Ok Pero pues bueno Recuerda que cualquier duda o opinión o comentario Me la puedes dejar aquí en la caja de los comentarios Y pues con gusto puedo responder tu duda Ok Y pues bueno Por mi parte ha sido todo Después de este video te haya gustado Te haya sido útil Me ha entendido muy bien Me ha pasado algo muy muy importante En caso de que sí Pues también me lo puedes dejar aquí En la caja de los comentarios Y pues también no olvides de darme un like Ok Y también suscribirte ¿Para qué? Para que cada video que vaya subiendo yo día con día Que te estoy notificando YouTube Y puedas venir a verlo con más facilidad Ok Sobre todo picarle a la campanita Ok ¿Para qué? Para que no te pierdas ningún próximo contenido Ok Aquí está el video Este video me lo pide una suscriptora Y pues bueno Aquí está el tutorial Bueno También aquí abajo se está poniendo mi Instagram Para que vaya a seguirme también por allá Y yo me despido Y nos vemos mañana en un próximo tutorial Ok Como de costumbre Saludos y gracias